El jueves 27 de abril, en la Sala del Consejo Superior, se dio inicio al ciclo 2017 de Repensar la Política. Esta vez contó con la presencia de Artemio López, director de la Consultora X, que disertó sobre el escenario social, político y económico actual de cara a las elecciones de octubre. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio. Ustedes saben que el índice de pobreza y desocupación, el índice de caída en la actividad económica, industrial, son todos índices que están muy deteriorados y cuyo deterioro sigue. De todos los datos, yo seleccioné uno, no porque sea el más importante, sino porque es el más reciente y el que me llamó mucho la atención cuál es el retroceso que tuvo la masa salarial sobre el Producto Bruto Interno desde la inauguración del ajuste de Cambiemos. Y muestra la evolución de la participación del salario sobre el Producto Interno Bruto, sobre el total de lo producido en la economía en el periodo 2003-2016. Esta etapa marcó una participación creciente de una magnitud muy importante. Haber crecido 12 puntos en 12 años no es fácil de encontrar en la historia argentina. Para profundizar en los conceptos desarrollados durante esta charla, puede verse en la página de nuestra universidad, el episodio del programa Política Pensada, dedicado a Artemio López. El miércoles 26 de abril visitaron nuestra universidad dos académicos colombianos que realizaron durante toda la jornada diferentes conferencias y conversatorios. Estas actividades fueron organizadas por la Dirección de Relaciones Internacionales, el Programa de Estudios Latinoamericanos y el Centro de Política y Territorio. Charlando un poco sobre qué hacíamos, les contamos qué hacemos del CPIT. Es una agenda larga, dura todo el día. Estamos realmente muy contentos porque encontramos dos personas muy interesadas en conocernos y se ha generado un interés mutuo que probablemente derive en el corto plazo en acciones entre las tres partes. Son distintas universidades de Medellín con las que hemos construido lazos en los últimos años. El año pasado fuimos invitados por el Colegio Mayor de Antioquia a visitar su universidad y conocimos otras siete universidades colombianas y constantemente tenemos intercambios entre académicos en distintas áreas, estudios latinoamericanos, el tema del ingreso, la inclusión y la permanencia de ingeniería ambiental o gestión ambiental. Y por eso hemos tenido la oportunidad de invitar a estos colegas para que nos visiten tanto a nuestra universidad como a otras universidades del conurbano y allí tener estos encuentros. El compartir algunas experiencias, algunos saberes que tenemos y unas buenas prácticas en cuanto al área de interculturalidad, que es una nueva propuesta que estamos haciendo para comenzar una reflexión para que esa internacionalización de la educación superior pueda tener una propuesta distinta que nos permita encontrar los pueblos de Latinoamérica, que nos permita saber y reconocer que las otras culturas tienen algo que compartir conmigo, con mi cultura y yo con ellas. Y asimismo vamos a estar reunidos con algunas personas del área de lectoescritura compartiéndole una propuesta también que creemos que es valiosa para transformar las prácticas en el aula en cuanto a este saber específico. En esta mañana, en una reunión muy interesante con los colegas colombianos, trabajamos sobre el pasaje entre la idea de internacionalización de la educación superior a la idea de la interculturalidad. Pasar de pensar la movilidad del intercambio de estudiantes a una idea de de qué manera nos nutrimos mutuamente en el encuentro entre experiencias universitarias de distintos países. Esta es la primera vez que estamos aquí en la universidad y estamos realmente complacidos, sorprendidos y no son sólo palabras de cajón, sino que en la discusión, el nivel de lenguaje, el tipo de lenguaje, el texto que se puede leer, dan cuenta de ello. Y también el tema que por supuesto no puede faltar viniendo de un colombiano, de dos colombianos que vienen del área académica, es el ambiente que se vive en el posacuerdo en mi país y lo que ha sido el conflicto y un poco las raíces que dan origen a ese conflicto. El viernes 21 de abril, en el auditorio de nuestra universidad, el Instituto de Ciencias de la Salud organizó la conferencia del reconocido doctor Jaime Breil sobre el tema Contradicciones, conquistas y desafíos de la salud colectiva en el tercer milenio. En un momento en el cual la universidad tiende a ser elitista, esta es una universidad que va a contracorriente, que va queriendo construir democracia en la educación superior, que es un derecho fundamental, sin el cual un pueblo no puede consolidarse y avanzar. Históricamente la parte fuerte que se ha impuesto como una lógica y como un modo de trabajar es la salud pública, que es el conjunto de acciones que se hacen desde las instituciones del gobierno. Y la salud es mucho más que eso. Necesitamos acciones que pueden hacer las comunidades organizadas, que de hecho los afectados por los diferentes problemas, sean estos barrios o sean estas organizaciones productivas o sean organizaciones de juventud o de género o grupos étnicos. Todos estos sujetos sociales que supren condiciones que les afectan su salud, creo que tienen no solamente el derecho sino la responsabilidad de participar en la salud. Y por eso este concepto de salud colectiva abarca más que lo que son las acciones institucionales de la salud pública, que es lo que hace el gobierno. Y por fuera de eso hay cosas de enorme importancia y que son muchas veces de un impacto más rotundo cuando hay un involucramiento de las comunidades en los problemas de salud porque eso le da proyección y sustentabilidad a las acciones. Jaime Braille es una referencia obligada en la bibliografía de muchas de nuestras materias, en las diferentes carreras del Instituto de Ciencias de la Salud, por supuesto en salud pública, salud colectiva, porque nos transmite una fuerza de alguien que tiene una gran experiencia y que ha tenido un gran poder de reflexión sobre los problemas, los verdaderos causales de los problemas de enfermedad que generalmente están en la matriz económico productiva de las sociedades. Esto también ha significado firmar un convenio con la Universidad Andina, lo ha hecho el rector hoy a la mañana temprano, que nos va a permitir desarrollar una tarea colaborativa en conjunto con todo lo que ellos vienen llevando adelante. Creo que es un concepto sobre el cual hay que seguir trabajando, salud colectiva, creo que aporta mucho al ámbito institucional, concretamente a los servicios de salud, a los centros de salud, a la atención primaria, a la Secretaría de Salud y que en el territorio puede tener como una potencialidad o una posibilidad de desarrollo, yo lo veo sobre todo como vínculo de los trabajadores de salud, de los servicios de salud con la comunidad y sus formas de solidarizarse o de organizarse colectivamente. El viernes 21 de abril, en el auditorio de nuestra Universidad, se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de música en la UNAJ. En esta oportunidad se presentaron las bandas de rock, faloquín y ocupaciones raras. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Bueno, la propuesta es el regreso de los primeros músicos de ocupaciones. El motivo de este evento es los 15 años de la banda, con estos músicos y con los otros que han pasado, hoy festejamos 15 años y era un buen momento para hacerlo en este lugar que es hermoso para venir a tocar acá, siempre es un placer. Bueno, ahora que volvieron los músicos originales, están todos con muchas pilas de poner una monedita y en junio vamos a presentar las primeras tomas del disco. Cuando pueda existir otra posibilidad de volver, no sé si este año, pero me gustaría presentar el disco acá. Sería un placer volver de vuelta acá y presentar el disco. Básicamente con los amigos de ocupaciones raras nos dieron el espacio y el lugar para tocar acá y re lindo, hermoso anfiteatro. Así que nada, estamos muy contentos. Es raro también a la vez porque ver a toda esta gente sentada es raro. Nuestro primer disco se llama Dentro de mis venas. Hicimos varios shows por todos lados, grabamos videoclip, todo y ahora se viene, estamos en la preproducción de nuestro segundo material, falta muy poco para que ya entremos a grabar en el estudio. ¡Suscríbete al canal!